Los pobladores del trópico de Cochamamba expulsaron a la policía expulsaron a la policía el día de ayer, el día de ayer en la noche han expulsado a los policías que ingresaron al sector de Xinaota los efectivos policiales ingresaron y la verdad que fueron expulsados y la verdad que yo considero que la policía de acuerdo a la constitución política de Bolivia tiene derecho en dar la seguridad a la población a nivel de todos los rincones de Bolivia pero la verdad que yo considero que aquí los dirigentes tienen que recapacitar ponerse a analizar bien y poner a conciliar porque en realidad yo considero que no ha sido atinada la expulsión de la policía yo de aquí pido a los dirigentes a que tienen que recapacitar porque en realidad la policía lo único que quieren realizar es realizar su trabajo vamos a ver cómo han expulsado a la policía nacional boliviana del sector de Xinaota acudage vacunihin un me su yo quiero K el Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Aquí compañeros, con los motines estamos enfrentándonos. Necesitamos ayuda, por favor. ¿Qué? ¿Quién? ¿Quién? ¡Mani! ¡Mani! ¡Víctor! Los gallantes de atrás han pinchado todo. ¡Con pintura! Bien compañeros, lo que pasa es el trófico de Cochabamba y Sinaota. ¡Gracias! ¡Más una vez! ¡Más una vez! ¡Más una vez! ¡Más una vez! ¡Que madre!! ¡¿De qué lado está?! ¡Circulen! ¡Chino! ¡Circulen! Mira ahí, ahí al chavo ¡Ya, vamos! ¿Qué quieres? ¡Trote, mierda! ¡Trote, carajo! ¡Circulen, cabrón! ¡Aquí! ¡Qué cabrón de esta barra! Con piedra, dale. Eso le pagan los motines a los compañeros. El prohibir el ingreso a la policía y también a los medios de comunicación. Nosotros las veces que hemos entrado al trópico, básicamente lo hemos hecho también con mucha cautela, con mucho miedo, porque obviamente no quieren tampoco medios de comunicación en toda esta zona. Edward, una consulta más. Bueno, estamos viendo en las imágenes que es gente que no tiene barbijos y no debería haber este tipo de concentraciones, esto es muy riesgoso, porque en el Chaparé también se han encontrado ya casos de coronavirus, Edward. Exacto, justamente el primer municipio donde se han registrado el primer caso de coronavirus, el de Cochabamba, ha sido Chimoré. Chimoré está ubicado a 10 kilómetros de donde está Chinaota en este momento. Ha sido el primer municipio que se ha declarado en cuarentena. Sin embargo, la gente tras que se emite la cuarentena total, es gente que todavía no entiende. Tienen las imágenes, sería gente que también está llegando, que está protestando, y que está gente que prácticamente no es.